Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a conocer 20 curiosidades de los perros. Comencemos. 1. Los perros son capaces de detectar enfermedades. Los ringos pueden descifrar fácilmente cuando te encuentras enfermo y numerosos estudios han revelado que detectan el cáncer, una explicación sencilla es porque son capaces de oler compuestos orgánicos que se producen cuando algo no va bien y son detectados en las heces, orina o aliento del enfermo. 2. Ellos también se enamoran. Nuestros peludos son animales muy sociales y disfrutan de la compañía de quienes les ofrecen amor y cuidados, al igual que los humanos pueden sentir emociones fuertes y claras, enamorarse es una de ellas. 3. No ven todos los colores. Esto es un falso mito, la realidad es que no ven solo en blanco y negro, sino que también pueden distinguir ciertos colores. Un estudio que se realizó, lograron comprobar que pueden distinguir el rojo y azul, pero que suelen confundir el verde y rojo. 4. Es tan inteligente como un niño. Ellos pueden llegar a comprender 250 palabras y gestos, lo que ocurre igualmente con los niños y es muchas ocasiones la persona se asocia en estos porque los perros y los niños suelen llevarse muy bien. 5. Sus narices son como nuestras huellas dactilares. Su nariz está formada por una combinación única que es diferente en cada perro y esto mismo pasa en las huellas dactilares. 6. Los perros son la especie animal con más razas. La Federación Cinológica Internacional ha contabilizado hasta 343 razas de perros, aunque es posible que haya más. 7. Los licaones, una especie de perros salvajes africanos, deciden democráticamente cuando salir a cazar. El voto lo realizan a través de una especie de estornudo, exhalando aire por el hocico. 8. Como los humanos, los perros también tienen dientes de leche. Nacen sin dientes pero a las pocas semanas ya les salen los primeros dientes de leche. A partir de los tres meses empiezan a cambiarlos por los dientes definitivos, mientras que los humanos lo hacen a partir de los cinco años. 9. Los perros tienen algunos sentidos mucho más desarrollados que los humanos. Su olfato es 15 veces más sensible que el nuestro y su oído, 4 veces más agudo. De hecho, hay estudios que confirman que los perros pueden llegar a detectar enfermedades, como el cáncer, la diabetes e incluso el COVID, con el olfato. 10. Los cachorros nacen ciegos y sordos. 11. Su temperatura corporal es más alta que la de los hombres, alrededor de los 38 o 39 C. 12. Los perros pueden llegar a entender hasta 250 palabras y gestos distintos. 13. El hocico de los perros, igual que las huellas dactilares humanas, es único. No hay dos hocicos iguales en el mundo. 14. Existe una raza de perro única en el mundo, no ladra. Es el basengi, un perro cazador de origen africano. 15. Los perros sudan por las almohadillas de las patas. El jadeo les ayuda a regular su temperatura corporal. 16. Los perros también hablan con la cara. Pueden tener hasta 100 expresiones faciales distintas, la mayoría con el movimiento de las orejas. 17. Igual que pasa con los humanos, los perros también pueden contagiarse de un bostezo. 18. Hacen sus necesidades alineados con el campo magnético de la Tierra, por eso pueden dar unas cuantas vueltas antes de defecar. 19. Los perros fueron guías en la guerra. En la historia de la humanidad los primeros perros que sirvieron como guías fueron entrenados específicamente por los alemanes en la Primera Guerra Mundial para ayudar a los soldados que habían quedado ciegos en la contienda. 20. El olor preferido de tu perro es el tuyo. 20. Gracias por ver el vídeo hasta el final, nos vemos en el próximo.